¡Saludos! Fanáticos del boxeo. Aquí estamos una vez más para dar nuestro pronóstico, pronóstico, nuestro análisis. A mi lado está Damián Ferrer, el filósofo del boxeo y con usted el caballero del boxeo. Y recuerden suscribirse al canal de La Esquina Neutral en YouTube. Ahí van a ver entrevistas, pronósticos del pasado, análisis y más adelante algunos detalles, algunos temitas bien interesantes que vamos a discutir. Bueno Damián, este fin de semana hay una pelea bastante interesante en la superserie mundial de boxeo, la segunda temporada de los cruceros, Junier Dortikos, el cubano que va contra el polaco Matius Masternak. Nada que, me imagino que ya tú has visto, viste parte o gran parte de la primera serie de los cruceros donde Dortikos llegó hasta semifinales. Cayó, 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 cayó allí contra Berbetier, ¿no? Contra, ¿fue quién que cayó este? Contra, no, contra Gossier, Gassier. Sí. Cayó contra Gassier, sí. Y de hecho, después de la victoria es contra, es que yo tengo un, yo tengo un problema con los nombres raros. ¿Cuál fue que Dortikos le ganó un knockout? Que era campeón, creo que era campeón. Perdón, perdóname, ¿a quién Dortikos le dio un knockout? En el primer round, que fue parte del torneo. Ay, Dios mío, este, se me olvidó el momento. Yo, yo también lo tengo aquí, ya que no, son nombres raros, y disculpen, ¿no? Sí. Este no fue, ah. Y el tipo era, el tipo era un knockador. Este no es Dimitri Kurkachev, o algo así, ¿no es? Kurkachev, eh, eh, Dimitri Kurkachev, Kurkachev. Sí, que tenía también casi todas por knockado, ambos eran knockadores en esa pelea, como quien dice, y salió knockado uno en un asalto. De hecho, esa pelea lo llevó a ser uno como que de los favoritos del torneo, pero, se encontró con, ¿se me olvidó el nombre? Murat, Murat Gassiev. Con Gassiev, que terminó ganando el torneo, eh, o Alessandro Osik, que quedó con los cuatro títulos. En ese torneo, Osik va a participar, ¿verdad? Eh, Murat Gassiev, no va a participar, hay dos, eh, hay dos de ellos, uno es Dortico y se me olvidó el nombre del otro, ahora mismo. No estoy seguro si es Gassiev, tengo que verificar. Bueno, anyway, ¿qué tú me opinas de esa pelea? Bueno, mira, este combate va a estar bastante interesante, porque ya sabemos que Dortico tiene una pegada brutal en esa derecha. Pega bien, con las dos manos, y fíjate, tiene buena técnica, el detalle, le gusta mucho la candela, entonces, si tú vienes a ver, a izquierda, él la utiliza bien en jab, pero la mano derecha es la potente. La usa en gancho, en recto, en upper, y, y donde, y donde pega no nace pelo, porque el tipo tiene una pegada brutal. ¿Fue campeón, fue campeón de Cuba? ¿Por varios, por varios, por varios torneos, por varios años? Por varios años, por varios años en aficionado, eh, un excelente boxeador, con una buena pegada. Eh, el otro, eh, muchacho, el polaco, Matheus Másternaz. Tengo el récord de, tengo el récord de Amateur, bueno, la gente sepa, tiene 230 victorias en Amateur y 27 derrotados. O sea, el récord de dos tícolas en Amateur. 257 combates, más ahora tiene, más ahora tiene 22 ganadas, una pérdida de 21 por knockout, va contra Matthew Másternaz, que es un buen rival, es un buen rival, es un muchacho que tiene un jab decente, tiene un buen gancho de izquierda que lo tira casi siempre en contragolpe, y lo tira en una posición que muy pocos dominan. Él a veces lo tira caminando hacia atrás. El rival viene para el frente a tirarle, y es como que da un paso hacia atrás, y ahí lo engancha con la izquierda. Y la derecha en recta es violenta, tiene buena defensa. No estamos hablando de dos boxeadores pegadores que no tienen defensa, no. Ambos tienen muy buena defensa, pero entiendo que Dortico tiene más power que Másternaz. Y lo ha demostrado contra buenos rivales. Yo creo que tiene más power, y en sí, en general, yo creo que está un poco más talentoso que su rival. Sí, es mejor técnicamente, no es que el otro sea malo, lo que pasa es que Dortico es mejor. Y Másternaz se encuentra en su récord, tiene una victoria sobre el veterano Jean-Marc Mormec, que ya era un veterano. Tiene una derrota por decisión a dos acertos con Tony Bellew, el famoso Tony Bellew, que va a ir con Alexander Lucic. Todo un combate que yo entiendo que se va por knockout a favor de Dortico. Tal vez entre el séptimo y octavo asalto por ahí. Yo soy un rayo, básicamente todo. También, en mi análisis, tenía en mente que iba a ser un knockout después del 6 o 7. De hecho, la pegamos, se me va a pasar a dos. O sea, que tú pegaste, tú pegaste por un minuto, por un minuto pegaste la de... La de Croce. La de Croce, porque yo dije decisión, tú dijiste, no, por un minuto. Ahí Benavides se descubrió y pagó, 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 pagó caro la pelea. Pues, suscribo todo. Creo que, en general, Dortico tiene más talento, tiene un mejor boxeo. Tu derecha, como tú dijiste, es letal. Y la sabe usar y la sabe, tiene buena puntería con su mano. Y eso lo combina con el talento nato que tiene el boxeador cubano, que también puede, ha demostrado que puede pelear el 12 salto. De hecho, contra, oye, mirá con Barbetier. Contra Gassier. Contra Gassier perdió en el 12. Una buena pelea. Una buena pelea perdió en el 12. Iba bastante pareja. Esa pelea hasta el noveno, que ya después en el décimo empezó Gassier a hacer sentir sus golpes. Pero terminó la pelea por el knockout en el 12. Hay que ver. Yo también subrayo contigo para efecto del record. También pienso que Dortico gana por knockout. Y lo bueno de eso es que yo voy para la pelea. Vamos a ver a Dortico en vivo ahí en Orlando, que a 10 minutitos de casa. Así mismo es. Nada, este, Damián, pues ya que tenemos ambos el mismo pronóstico, resta decir a los fanáticos que se suscriban al canal de YouTube de la esquina neutral. Recuerden, vayan para allá, pueden ver pronósticos del pasado, como dije, análisis, entrevistas a boxeadores. Y nada, nos veremos en la próxima. Siempre, todos los miércoles, suscríbanse en el canal de YouTube de la esquina neutral. Así que, Frankie, gracias y buenas noches. Igual.